Música Tendría que arrastrarme el corazón para no verte más Tendría que arrastrarme los ojos para no verte más Porque el amor que siento me está llevando a la locura Porque el amor que yo siento me está llevando a la locura Porque el amor que yo siento me está llevando a la locura Porque el amor que yo siento me está llevando a la locura Eso, vamos Esa vueltecita, vueltecita Esa, ya siento A la recombinada, tu nombre de cantar y la lucha, la lucha Esa, suena La abrazura Tendría que dormir eternamente para no pensar en ti Tendría que dormir eternamente para no pensar en ti Estoy dispuesto a perdonar Tendría que dormir eternamente para no recordar Estoy dispuesto a olvidar Para que vuelvas chulido Estoy dispuesto a perdonar Cadeando el vibrato de Cácero, en frente a ti, a perdonar, para que vean más chulitos. ¡Eso, vamos! ¡Vamos con esa armita! ¡Mirra roa! ¡No es el violín! ¡Y a hacer San Pedro! ¡Échale con ganas! ¡Eso, vamos! ¡Eso! ¡Vuela! ¡De abrazura! ¡Mis ojos te rebusarán, mis labios te nombrarán, mi corazón desmayará, porque te quiero chulitos. ¡Eso, vamos! ¡Mis ojos te buscarán, mis labios te nombrarán, mi corazón desmayará, ¡ay, ay, ay, chulitos! ¡Eso, vamos! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas! ¡Eso, vamos! Gracias por ver el video.